... ... ... ... ... ... Estamos aquí con Costa Rica, Perú y Argentina. ¿Qué tal? ¡Estamos feliz! Bailando con la rica música de la dos militares. Como no podía ser de otra manera, al puro sonido de bachata. ... Bueno, estas son las chicas de Miss Intercontinental 2010, aquí en la Plaza del Mercado de República Dominicana.